Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a la manzana mordida. Apple empezó el año más pronto de lo que esperábamos con el lanzamiento la semana pasada de las segundas betas de las próximas actualizaciones de sus sistemas operativos. Aunque, todo hay que decirlo, no fue el comienzo de año que seguramente esperaban ya que tuvieron que retirar de sus servidores la beta 2 de iOS 17.3 por un problema que bloqueaba los iPhone de muchos usuarios justo después de instalarla. Y mira que la primera beta de iOS 17.3 nos dejó muy buenas sensaciones. Si recordáis, esta incorporó una nueva función llamada protección para dispositivos robados que precisamente añade una capa de seguridad extra a nuestro iPhone y pidiendo que se puedan realizar cambios en ciertos ajustes de seguridad críticos sin una validación previa con Face ID o Touch ID. Y también trajo de vuelta las playlists colaborativas en Apple Music que vimos en las betas de iOS 17.2 pero que en la versión final decidieron eliminar. Pues bien, han pasado los días y no fue hasta ayer que Apple liberó una nueva beta de iOS 17.3, concretamente la beta 3 saltándose, por tanto, la segunda que retiraron por completo. Así que sí, en este vídeo os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre esta tercera beta, la cual además tiene pinta que será la última antes de la versión Release Candidate que deberíamos ver la próxima semana. Esta beta 3 ha pesado poco más de 500 megas en mi iPhone 15 Pro Max, al igual en mi iPhone 11, por lo que no ha sido un peso realmente reseñable si ya teníais alguna de las dos betas previas instaladas. El número de compilación es el 21D5044A. Con esa letra ya nos están indicando que el lanzamiento es inminente. La letra A suele indicar que es la beta final antes del lanzamiento de la versión Release Candidate, la cual suele ser la versión final que sale para todos pocos días después. Al final del vídeo, de todas formas, os diré la fecha exacta en la que Apple, creo, que va a lanzar esta actualización. El firmware del modem es el 1.40.01, el cual se actualizó con respecto a las dos primeras betas de esta versión. Esto significa que esta beta ha podido corregir algún fallo que Apple encontrase con respecto a las conexiones inalámbricas, además de mejorar el rendimiento un poco. El primer cambio que quiero destacar en este vídeo es uno que ya pudimos ver en la beta 1, pero que en el vídeo que hicimos no lo mencioné, y son los nuevos ajustes para la app de diario, los cuales ahora nos permiten muchas más configuraciones, principalmente relacionadas con los permisos a los que accede la aplicación. Esto está mejor así porque si queremos retirar ciertos permisos de la app de diario, podremos hacerlo directamente desde aquí sin necesidad de tener que ir a privacidad e ir filtrando desde ahí por cada categoría, lo cual es más engorroso. El Apple Vision Pro está a la vuelta de la esquina, concretamente se pondrá a la venta el 2 de febrero, tal y como hemos conocido esta semana. Y una de las funcionalidades que podremos usar con nuestro iPhone para sacarle más provecho es la grabación de vídeo en formato espacial para luego poder reproducirlo en este dispositivo. Este tipo de grabación, si recordáis, podemos hacerla desde la actualización de iOS 17.2 que salió a finales del año pasado. Ahora, con iOS 17.3, cuando abramos la app de cámara y activemos este tipo de grabación, la primera vez que lo hagamos nos saldrá esta nueva pantalla de bienvenida para avisarnos que este formato está pensado para la Apple Vision Pro, además de darnos algunas recomendaciones como que no movamos el iPhone durante la grabación. Otra función que se ha refinado en estas últimas dos betas es la de protección para dispositivos robados. Si nos metemos a los ajustes de Face ID y tratamos de activar esta función, veremos como la pantalla de presentación se ha modificado añadiendo cambios en los textos de esta para explicar mejor el funcionamiento de la función. También se ha corregido el funcionamiento, que hacía que en la beta 1 no siempre detectase bien cuando estabas lejos de una ubicación conocida y por tanto no te pidiese validar los cambios pasados 60 minutos, tal y como os mostré en el vídeo de la beta 1. Si nos vamos a la app de Feedback, podremos ver que el único reporte de Apple está relacionado con un problema que han resuelto con las APIs relacionadas con las transacciones, las cuales podrían dar un error inesperado si el precio de compra de la transacción era un número muy grande. Sinceramente, os lo digo de corazón, no sé para qué Apple tiene una app así. No solo muchas veces no hace un reporte exacto de los cambios que realiza, sino que además oye, es que no dice nunca los añadidos que hace. Por ejemplo, como veis lo que os estoy contando en este vídeo no lo menciona por ningún sitio. Turno a hablar del rendimiento y de la batería. A ver, después de instalar la beta 3 en mi iPhone 15 Pro Max, hice su correspondiente test de rendimiento con la app de Givench, la cual, como ya os vengo diciendo siempre, mide el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos. Estas fueron sus puntuaciones. 2.931 puntos en tareas de un solo núcleo y 7.192 puntos en tareas que requieren el uso de múltiples núcleos. Si comparamos estas puntuaciones con las obtenidas en la primera beta, vemos como hubo una ligera caída en el rendimiento de múltiples núcleos. Y con respecto a la beta 2, que bueno, pues no hicimos vídeo, pero sí que la pude instalar antes de que la retirasen, también vemos como bueno, prácticamente los resultados son idénticos. En cualquier caso, si metemos en la gráfica los datos de iOS 17.2 y comparamos, seguimos contando con unos resultados mejores, lo cual oye, es positivo. En el iPhone 11 también hice el test de rendimiento y las puntuaciones fueron estas. En la prueba Single Core obtuve 1.795 puntos y en la prueba Multi Core 3.999 puntos. Aquí podemos ver una leve mejora en el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo con respecto a la beta 1 y iOS 17.2, pero una bajada tampoco muy grande en el rendimiento multinúcleo. Pero vamos, teniendo en cuenta la variabilidad que hay en este tipo de apps con las puntuaciones entre prueba y prueba, podemos llegar a la conclusión de que el rendimiento no se va a ver afectado en absoluto cuando actualicéis. Y en cuanto a la batería, a ver, os cuento. He podido probar durante todas estas navidades la primera beta de iOS 17.3 y debo decir que, a ver, el rendimiento no lo sentí malo, pero sí peor que en iOS 17.2. Estuve jugando mucho en el iPhone, he tirado de 5G muchas ocasiones para poder jugar en remoto desde fuera de casa. Y oye, es verdad que aún así el iPhone aguantó como un campeón, pero sí que he notado algo más de consumo en general. Y con la beta 2, que la vengo usando desde que salió hace unos días, la historia no ha sido muy diferente. Como veis he tenido un consumo que ronda el 60-70% por día, con unas horas de uso muy similares a las que os muestro en todos estos vídeos. Para que os hagáis una idea, mi consumo apenas superaba el 50% con iOS 17.2. Así que, asumid que sí, por desgracia, esta actualización puede disparar el consumo de batería en muchos iPhone. Al menos, en mi caso, así ha sido. ¿Y cuándo veremos iOS 17.3 y, por supuesto, el resto de actualizaciones que van a salir con esta? Bueno, pues, si nos vamos al calendario para ver los plazos que se manejan, pues a ver, teniendo en cuenta que el número de compilación de esta versión acaba en la letra A, creo que si no ocurre nada, el próximo martes o el miércoles deberíamos ver la versión Release Candidate de estos nuevos sistemas operativos y, por tanto, su lanzamiento final ya para todo el mundo estaría programado para el siguiente lunes, es decir, el lunes 22 de enero. En fin, veremos en unos días si se confirman los plazos. En cualquier caso, bueno, ya habéis visto, no es una versión que incorpore grandes cambios, más allá de la función para la protección de dispositivos robados, que, oye, sí que me parece muy útil y las esperadas por muchos playlists colaborativas de Apple Music. Ahora bien, mis sensaciones no son muy buenas. A nivel de rendimiento, sí hay una mejora leve, pero una mejora con respecto a la versión pasada, pero el fallo que vimos en la beta 2, bueno, fue un fallo que no se puede permitir a una empresa como Apple. Es verdad que fue en una beta y no ha sido en la versión final, pero aún así ya te deja un poco con la mosca detrás de la oreja. Y a nivel de batería, sí que he notado un descenso considerable y me sabe bastante mal, porque creo que con iOS 17.2 y 17.2.1 vimos una mejora y, bueno, creo que todos o gran parte de muchos usuarios lo celebramos. Y con esta parece que vamos a volver hacia atrás. En fin, ¿un desastre? Pues no lo sé. Creo que cada uno podrá responder a esa pregunta por sí mismo después de ver este vídeo. En fin, antes de despedirme, quiero recomendaros visitar lamanzana mordida.com y que os hagáis VIPs de la manzana mordida. Desde aquí, no solo vais a poder apoyar nuestro proyecto para poder hacerlo sostenible a largo plazo, sino que vais a disfrutar de contenido extra, como un podcast que publicamos cada semana, cursos, también tendréis acceso a nuestra comunidad con el resto de suscriptores y también podréis obtener regalos. Cada mes regalamos cosas. Por ejemplo, en unos días vamos a regalar un iPhone 15 Pro a uno de nuestros suscriptores. Así que, si os apuntáis, todavía estáis a tiempo. Por mi parte, esto es todo, amigos. Dejadme un comentario, un like si os ha gustado el vídeo y, por supuesto, suscribiros si no lo estáis para no perderos todos los que subamos en los próximos días. Porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!